Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, los pilotos de Fórmula 1, Kimi Raikkonen y Jenson Button protagonizaron un fin de semana caótico en una reciente competencia de la NASCAR y bueno, como sabemos, el finés Kimi Raikkonen y el británico Jenson Button, ambos campeones de Fórmula 1 de las temporadas 2007 y 2009 respectivamente sufrieron de lo lindo con un coche de la categoría NASCAR, precisamente en el circuit de las Américas o sea, precisamente el mismo circuito donde en la actualidad disputa la Fórmula 1, su gran premio de Estados Unidos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, diversos campeones mundiales de Fórmula 1 experimentaron el alocado negocio de las competencias americanas de NASCAR en los recientes tiempos y bueno, se habla por ejemplo de ex-pilotos de la categoría reina del automovilismo mundial como el campeón de 1997, el canadiense Jack Wildneth que se atrevió también a participar en las 500 millas de Daytona el año anterior, o sea, 2022 y hace algunos días los ganadores de los campeones mundiales de Fórmula 1 de las temporadas 2007 y 2009 respectivamente o sea, el finlandés Kimi Reikkonen y el británico Jenson Button ¿cuál fue el mejor resultado para ellos en el circuit de Cataluña? o sea, perdón, en el circuit de las Américas mejor no hay que preguntarles y bueno es por eso que tanto el finés como el británico estuvieron más metidos en la categoría estadounidense que nunca y bueno, en el caso por ejemplo de Kimi cabe mencionar que ya se estrenó el año anterior en Watkins Glen al igual que el ruso Daniel Kvyat con alguna maniobra remarcable aunque con un accidente indeseado antes de tiempo y bueno, por su lado el británico campeón mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2009 Jenson Button ya está preparado para su salto a la nueva versión 2023 de las 24 horas de Le Mans o sea que será la versión centenario de esta legendaria competencia de automovilismo resistencia con Garage 56 por ello participó en el circuito de Austin el reciente día domingo y bueno, pese a que terminó en el lugar 18º más alto de lo esperado teniendo en cuenta que asistieron 39 competidores las sensaciones no fueron las mejores de hecho el infierno fue completamente verdadero y bueno el campeón con el equipo Brown GP en la temporada 2009 de Fórmula 1 resaltó su mayor temor en Texas nada más acabó la competencia con el Ford con el dorsal número 15 y bueno pensé que me iba a desmayar dentro del coche por lo que me detuve dos veces durante un minuto para recibir hielo, agua y volver bueno eso convenció el mismísimo piloto inglés en declaraciones recogidas por el medio Autosport y el Sauto por las altas temperaturas registradas en su Ford Mustang y bueno Patton asimismo confirmó su falta de velocidad y bueno la primera etapa fue realmente mala y vergonzosa para mí luego que en el ritmo logré adelantar a varios pilotos fue lamentable aunque lamentó su impacto contra el Finesky y Reikonen y esto dijo también tuve un golpe muy fuerte con Reikonen por lo que el coche no estuvo bien bueno eso lamentó el exitoso piloto británico especialmente sorprendido por el extremo sobreviraje que padeció en el COTI y bueno si el domingo de Jenson Button pareció un desbarajuste hay que estar atentos al caos al que estuvo sometido el Fines Kimi Reikonen y bueno llegó a colocarse cuarto a falta de cuatro vuelos a falta de diez giros pero luego de incontables resalida el Iceman se vio perjudicado de forma constante recibiendo contacto a diestro y siniestro hasta el punto de perder el control y trompear bueno finalmente terminó con una sanción de 30 segundos por recortar terreno el ACCT el COTA y terminó y terminó en el vigésimo noveno puesto y bueno intenté alejarme de los problemas pero siempre estuve en el sitio equivocado en el momento más inadecuado siempre después del trompo se vanecieron las ruedas eso reconoció el mismísimo piloto Finesi bueno cuya próxima participación todavía está por determinar y bueno al menos se tiene la confirmación de Jenson Button para la competencia para la competencia de resistencia a automovilismo más prestigiosa del mundo entre los días 10 y 11 de junio de 2023 precisamente a bordo del Camaro junto con el siete veces campeón de NASCAR el legendario estadounidense Jimmy Johnson son que como sabemos como yo ya le dije en diversas ocasiones será la versión de Centenario de las 24 horas de Le Mans y bueno eso es lo que se enfrenta si alguien prueba otra categoría de automovilismo y bueno se ponen a todo que es contacto no punibles y a la ausencia de límite de pista en determinadas zonas que habría que revisar a cualquier fanático europeo y es así este continente de América y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno un cibre pero la acción un cibre se